El día de hoy, te traigo un caso altamente aterrador. Un caso que con solo verlo provoca un miedo enorme. Con eso, podrás imaginar que no cualquiera es capaz de soportar vivirlo en carne propia. Prepárate para lo que verás a continuación, ya que es muy probable que esta noche te cause varias pesadillas. El caso es compartido por una joven llamada Jen, quien en compañía de su pareja, una noche comenzaron a escuchar varios ruidos que llamaron rápidamente su atención. Cabe mencionar que tenían escasos días de haberse mudado a esa casa. Y luego vimos algo muy raro. No sabemos lo que era. No sabemos lo que era, pero no sabemos lo que era. A pesar de no ver nada extraño, pensaron que aquel sonido se trataba de un animal. Lo que no sabían, era que segundos después se vería lo siguiente en cámara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y luego aparece a la derecha como te mostraste antes? Sí. ¿Cuál es ahí? Sí. ¿Cuál es la venta? Sí. ¿Cuál es la venta? Trataron de irse a dormir, sin embargo, horas más tarde durante la madrugada, su sueño fue interrumpido al escuchar extraños ruidos en los alrededores de la casa. ¿Cuál es la venta? ¿Cuál es la venta? ¿Cuál es la venta? I heard footsteps. I don't hear anything. 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 And I went in there to turn the light off and nobody was in there. Next time I will record it live outside. I will be going outside. I love this ship but not when it happens at my house, honestly. Do you think it's like an electrical issue or something? I don't know. I don't know. Shit. I'm missing part of it. God damn it. I live on a property that was built in the 1700s. There's a colonial house. There's a main house. It's going on by my daughter's fucking playground. Okay. Sorry, the barn house. I'm like so shooken up. I can't even deal right now. I'm so sorry. Like clearly everything is old. Okay. So all old. So I don't know. And it's attracted to here. So the lights are fucking around and shit. No. No. Oh, no. 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 Ya no, ya hear that Okay, that's not right Efectivamente, aquella casa cuenta con varios años de antigüedad, pero sin saber qué pudo haber ocurrido. Varios en los comentarios le mencionaban que tuviera mucho cuidado, pues todo indica que aquello se trata de un ser malvado que intentaría hacerle daño, y que por el miedo que ella refleja, estaba alimentando a este ser. Días después las cosas empeoraban, razón por la cual decide que su familia se vaya a vivir a otro lado de la ciudad. Ya estando sola en casa, Jen era testigo de algo aún más aterrador. No, 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 no. Te repito, ella estaba sola, por lo que aquella sombra no era posible. Sin embargo, ella tomó valor y decidió subir al ático a investigar. I'll shoot. I'll shoot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Jen, podría tratarse de un ladrón quien habría estado vigilándola durante todo este tiempo. Sin embargo, estas sospechas de Jen se descartarían rápidamente luego de que un día al estar investigando y explorando más el lugar, se encontrara con una lápida la cual tenía escrito el nombre de Mac. Revisando la fecha y demás datos, aquella lápida corresponde a la de un menor, por lo cual, todas estas manifestaciones podrían corresponder a este mismo. Tomando esto como referencia, aquella propiedad pudo haber sido construida sobre algún cementerio, pero esto solo queda como teoría, pues aún queda investigar más sobre el caso. Por desgracia para Jen, esto solo es el comienzo, y lo más escalofriante se avecina muy rápido, pues luego de esto, aquello ha tomado más fuerza, y de manifestarse solo en los alrededores de la casa, este ser ha logrado ingresar en ella. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla, o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video. Esto fue, Estación Paranormal. Hasta la próxima.